Yo aquí te andaba buscando Porque mi novia me dijo Ya que noche en la avenida Tú ya estabas molestando Y le decía que te encañona Que eso me dijo Ramona Y si lo tuyo hecha baja Lo mío será venganza Por eso traigo pistola Que está feliz para sola Y si se me pone fresco Te voy a volar la chola Yo aquí te andaba buscando Y ahora que te encontré Bam, bam, bam Bam, bam, tiri, bam, bam Go, 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 bueno Bam, bam, tiri, bam, bam Traigo pistola para matar Bam, bam, tiri, bam, bam Bam, 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 bam Bam, bam, tiri, bam, bam Bam, bam, tiri, bam, bam Kiba, 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 kiba Bam, 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 bam Si te cojo una patata Te voy a matar 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 вообщеce mi café Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video